Hola, bienvenidos a Cocinando con Marieta. Hoy voy a preparar un delicioso bistec a la regia, es estilo regiomontano. Espero que lo preparen, queda delicioso, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tengo bistec, aquí yo preferí partirlo solamente en trozos, ustedes lo pueden hacer su bistecito normal, no necesariamente tiene que ser de esta forma, para mi es más práctico. Tengo sal, pimienta, esto va a ser al gusto, tengo cebolla en medialunas, es un diente de ajo prensado o también pueden usar ajo en polvo, papa, también la corté en cuadros nada más del tamaño que gusten y chorizo. Muy bien, pues vamos a empezar a realizar esta receta que queda deliciosa. En un sartén ya teniéndolo caliente vamos a agregar el chorizo, vamos a dejar que suelte toda su grasita, lo vamos a freír nada más, no debe quedar tan dorado. Y no le vamos a agregar nada de aceite. Una vez que el chorizo soltó toda su grasita, vamos a agregarle la cebolla, solamente vamos a dejar que se suavice o que cambie de color. Y al mismo tiempo también vamos a agregarle el diente de ajo prensado. Aquí ya la cebolla hablando, ahora le voy a agregar la carne y aquí es donde vamos a sazonar con la sal, pimienta. Esto ya es al gusto de cada quien. Ya ven, aquí ya nada más estoy integrando todo muy bien, le puse la sal y la pimienta. Recuerden, el chorizo ya tiene sus propias especies, así que tengan cuidado con la sal, nada más, para que no les vaya a quedar muy salado. Aquí ya estando todo esto, voy a agregar las papas, voy a tapar y voy a dejar que se coza bien las papitas. Entonces ya el guiso va a estar listo, lo vamos a hacer a fuego lento para que todo el jugo de la carne se suelte. Aquí ya casi está listo el bistec a la regia, solamente estoy esperando para que la carne se suavice un poquito. Ya está todo integrado, ya le agregué más sal, más pimienta, todo lo que hizo falta. En unos 5 minutos le apago, ahorita voy a volver a tapar y queda listo. La papa debe quedar al dente para que cuando lo calentemos no se sobreposa. Muy bien, quedó listo, el bistec a la regia quedó delicioso. Les recomiendo muchísimo que lo preparen, es una receta muy fácil y deliciosa. Con unos frijolitos, un arroz, mmm, rico. Muchísimas gracias por verme, por favor no olviden dar el like en la página de Facebook, así como en YouTube. Hasta la próxima. ¡Cocinando co-co-co-co-co-co-co-co-co! ¡Comariella co-co-co!